Estar contigo ha sido amargo, pero es amargo que deseo Ven y déjame en los labios un trozo de tu cielo Estar contigo ha sido dulce, pero es del dulce que envenena Aún así mézclate en el aire y corre por mis venas Es que ha llegado ya la hora que para este sinsentido Que por más millas de vuelo, siempre regreso al mismo nido Y es que sin ti, lo dulce sabe amargo Y es que sin ti, me quedo a la mitad Si eres el día o esa noche, me salgo indiferente Que sin ti no sabe nada No, no Estar contigo es complicado Ven y acércame a esos labios Si me preguntas no sé qué hago aún a tu lado Si a ti todo hace más sentido Pero es tan aburrido Contigo todo es inestable Pero la adrenalina es insuperable Así que déjate de cuentos Y haz lo que tú sabes Que ha llegado ya la hora Ya Darle treco a esta batalla ¿Qué razones hay de sobra? Todavía te he hablado Y es que sin ti, todo lo dulce sabe amargo Y es que sin ti, siempre me quedo a la mitad Si eres el día o esa noche, me salgo indiferente Sin ti no sabe nada Y es que sin ti, como que a todo le hace falta estar Y es que sin ti, me quedo a la mitad Si eres el día o esa noche, si en tu cama o en mi coche Sin ti no sabía nada Si tú no vuelves Se secarán todos los mares ¿Dónde está el amor Del que tanto habla?